Arriba el latido Jarafiel Si estás en el trabajo, gózate la vida Si estás en la playa, gózate la vida Si estás en la disco, gózate la vida Si estás en Puerto Rico, gózate la vida Si estás en Nueva York, gózate la vida Si estás en España, gózate la vida En Dominicana, gózate la vida Tú no has hecho un mundo, ni yo tampoco Por eso es lo mío, yo me lo gozo Tú no has hecho un mundo, ni yo tampoco Por eso es lo mío, yo me lo gozo Jarafiel, solo un mundo Si eres colombiano, gózate la vida Si eres colombiano, gózate la vida Si eres guatemanteco, gózate la vida Si eres panameño, gózate la vida Tú no has hecho un mundo, ni yo tampoco Por eso es lo mío, por eso es lo mío Yo me lo gozo Tú no has hecho un mundo, ni yo tampoco Por eso es lo mío, yo me lo gozo Solo mambo ¡Vamos! Bebe, vive, goza 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 Tantas familias destruidas por una maldita visa extranjera Pero nada amigo, tantos años fuera de mi tierra Recuerdo a mi esposa, mi familia, mis hijos y mis amigos Pero nada, me voy a poner tu amigo Bienvenido a tu país